¿Qué tal amigos del canal de Armando Cuellar Moreno? En esta ocasión agradeciéndole a todos los suscriptores que han visitado mi canal, a todos aquellos que ya están suscritos y esperan el video cada vez, cada día, para disfrutar de los beneficios de la naturaleza. En esta ocasión voy a presentar a mis amigos del canal de Armando Cuellar Moreno, que se han integrado a este proyecto, a este equipo de trabajo, que próximamente podrán ver ustedes nuevos videos con nuevas caras, pero para beneficio de la humanidad, para beneficio del universo, para que ustedes día con día puedan disfrutar de los beneficios de la naturaleza. Amigos, les presento a Elvia. A Lucía y a Roberto y muchas personas más que van a iniciar y van a añadirse a este proyecto del canal de Armando Cuellar Moreno. Amigos del canal, compartan, denle me gusta y comenten. ¡Gracias! ¡Gracias!